Tiene la palabra el Consejo de la Clase Obrera, el compañero Lewis Lugo. Vamos a recibirlo con un aplauso. Lewis Lugo, ¿tú trabajas dónde, Lewis? Buenas noches, camarada. Buenas noches a todos. ¿Dónde trabajas tú? PDVSA, Servicio Eléctrico Occidente. Bueno, tú eres vocero de todo el Consejo. Así es. ¿Cómo se sintieron en PDVSA cuando los fueron a asaltar en Maturín, la ultraderecha? Camarada, a defender la patria, no solo a defenderse a la patria. No te vayas para el discurso. Cuéntame lo que tú sentiste y lo que sintieron los trabajadores, ¿vale? Cuando ustedes vieron la ultraderecha entrando por esa puerta a retomar la ultraderecha, la industria nacional PDVSA, ¿qué sintieron? Indignación, reflexión sobre los resultados y autocríticas para nosotros mismos como clase obrera que permitimos, que no hemos asumido en su totalidad el papel protagónico que nos dejó el comandante Chávez como clase obrera y usted mismo cuando nos llama, que tenemos que asumir la dirección de este proceso social de trabajo como clase obrera, como bien lo inició usted. No hay socialismo si no hay clase obrera al frente del proceso revolucionario. Adelante, pues. Bueno, camarada, fíjense. Atendiendo los procesos fundamentales para alcanzar los fines del Estado, lo que son educación y trabajo, nosotros como clase obrera emprendimos ese proceso de formación estudiando las cadenas productivas, identificándolas, diagnosticándolas para poder determinar los nudos críticos que no permiten el desarrollo de los procesos productivos para el bien, entendiendo el proceso social de trabajo como esencia de la satisfacción de las necesidades del pueblo. Cuando hablamos de clase obrera, hablamos de todo el pueblo como conciencia de clase obrera para la producción. En ese sentido hemos desarrollado un conjunto de compañeros como clase obrera, el estudio de nueve cadenas productivas, ¿verdad?, con un plan de formación, 51 planes de formación y nueve cadenas productivas que le queremos entregar o le vamos a entregar el día sábado, ¿verdad?, con especificaciones para el plan de estabilización y desarrollo de esos procesos productivos. Entiéndase, el arroz, maíz, electricidad, hierro y acero, aluminio, grasas y aceite, desinfectante, el agua. El día sábado invitamos a todos los camaradas, a todo el pueblo, con conciencia de clase trabajadora, que nos incorporemos al estudio de las cadenas productivas que nos va a permitir unificarnos a todos para levantar el proceso productivo para el pueblo. Bueno, fíjate lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí está lo que tú dijiste, hay que hacer una articulación de este plan con el plan económico que estoy preparando, ¿no?, y el equipo económico que voy a articular para asumir la nueva etapa. Es muy importante. Ahí le hago un llamado nuevamente a los camaradas del Consejo Campesino y Pescadores y a ustedes. Ustedes dos deben articular un solo plan productivo nacional. La clase obrera, los trabajadores y trabajadoras, junto a los campesinos, campesinas, pescadores y pescadoras. Un solo plan, se los pido. Póngase a trabajar en un solo plan. Aquí tú dices arroz, maíz, grasas, aceite, pescado, conserva, lácteos, todo es tierra. Así es. Y después viene hierro, acero, aluminio, hidrocarburos, electricidad, detergente, desinfectante y agua. Aquí faltan muchas otras cosas. Sí, es correcto. Yo espero de la clase obrera todo. Todo. Con clase obrera salvamos la patria. Sin clase obrera viviremos horas duras. Con los campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras, salvaremos la patria. Si no, ¿ustedes han visto un pelucón produciendo algo en su vida? Ni lo... ¿Ah? La gaña, dicen por ahí. Y cuña bastante. Y compran artistas y cuñas y se hacen fama y no sé qué cosa para decir que ellos son chéveres. Vienen las horas de definición. Un, dos. Un, dos. Suena el reloj. Se acerca la hora de las definiciones. Pelucón. Cara a cara nos vamos a ver, pelucón. El pueblo y tú. Pelucón. Nos vamos a ver cara a cara. Ya verás. Nos vamos a ver. Así que les pido primero integrar el plan productivo nacional en uno solo, con mentalidad de poder y de futuro. Mentalidad grande. Y con la experiencia que se tiene, tenemos que hacer, camaradas y camarados, un arqueo de profesionales calificados que tengamos en el área de la economía, la administración, la ingeniería, etcétera, etcétera. Un banco de cerebros y de capacidades. Tenemos mil, dos mil, tres mil, porque si algo tiene nuestra Venezuela es que tiene capacidad para prepararnos para todos los escenarios, para tener una capacidad. Aquí tengo estos cuatro economistas, estos 10 en enero. Váyanse a lo que hablamos ahorita que no estábamos en vivo. Y usted, y usted, y usted se me va para allá. Y usted para acá y garantiza que la producción sea total allí donde lo estoy mandando. Y que la distribución de lo que produzcan de verdad llegue al pueblo. Revolución. Yo no voy por el camino del capitalismo, no. Yo voy por el camino de una revolución productiva, integral, nacional y profundamente socialista, justa, igualitaria. Hacia allá es que vamos. La campaña admirable productiva para recuperar la senda victoriosa. Bueno, dale, Legui. Camarada, en el marco de lo que usted acaba de decir sobre la unidad. También el sábado le estaremos entregando 51 planes de formación debatidos en asamblea con la clase trabajadora con dos ejes fundamentales. El eje de la unidad política en torno al contenido programático de la revolución establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadores y la ley del plan de la patria. ¿Verdad? En ese sentido, el siguiente eje es el ejercicio de la gestión directa y democrática de la dirección del proceso social de trabajo, que para lo cual también le vamos a entregar una propuesta de ley que nos permita formalizar lo que ya venimos haciendo. Ejerciendo la gestión directa de la dirección del proceso social de trabajo, que comienza con el estudio de nuestra cadena productiva, que aterrizan en planes estratégicos para el desarrollo y estabilización del proceso productivo. Al mismo tiempo, vamos a seguir profundizando el plan Guayana socialista con la corporación Petro San Félix, como un gran ejemplo de integración de los diferentes actores de la cadena productiva. Profundizar sobre todo el estudio del proceso social de trabajo que nos permite identificar las cadenas y priorizarlas. Planteamos nacionalizar la banca privada, fortalecer el fondo de eficiencia socialista, crear una red de distribución de economía popular, eliminando la intermediación privada especulativa y fomentando el intercambio directo con las comunas. Reimpulsar la capacidad productiva petroquímica actual en el marco de la revolución petroquímica para que pueda cubrir el consumo interno y también generar divisas al país. Lograr, camarada, que las entidades de trabajo del Estado, las instituciones, adquieran los productos de las empresas recuperadas, nacionalizadas y no de las privadas que nos hacen daño. Que se establezca eso porque, como por ejemplo, en algunos escenarios tenemos los jugos de lácteo y no los vemos en esos actos. Al mismo tiempo, vamos a implementar una vigorosa campaña admirable productiva obrera, campesina y comunal, en lo que usted acaba de decir, la unidad de todos, ¿verdad? Con acciones inmediatas que permitan reactivar e incrementar la producción de bienes y servicios sensibles para el pueblo. Focalizando el esfuerzo en aquellas empresas donde se pueda lograr objetivos en menos de tres meses con bajos costos y alto impacto social. En lo político ya lo comenzamos a hacer, hacer asambleas de reflexión en el marco de la coyuntura de lo que estamos viviendo que nos permita asumir realmente el protagonismo como clase obrera unidos en torno al pueblo. Incorporar también al estudio los procesos, lograr la integración de todo el sistema educativo a la generación de ciencia, técnica y tecnología en torno a nuestro proceso de sociedad de trabajo. Queda un segundo. Los trabajadores y las comunidades organizadas conscientemente nos planteamos transformar las instituciones públicas que se conviertan en verdaderos ministerios e instituciones del poder popular. Y en ese sentido, que también usted arrancó con que tenemos que hacer nuestra ropa, nuestros zapatos, están un conjunto de aproximadamente 6 millones de camaradas de la economía popular que plantean una ley que les permita a ellos pasar de la compra-venta de ropa o de zapatos a la producción de nuestra ropa, de nuestros zapatos, de todo lo que necesitamos en nuestro país. Bueno, esas dos leyes en el marco de lo legislativo. La ley para la gestión directa y democrática del proceso de sociedad de trabajo y la ley que proteja a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Camaradas, muchas gracias. Bueno, gracias. Lego y Lugo, LL. Aquí el documento que ellos entregan, muy completo, déjenme decirles, muy completo. Yo propongo que lo enriquezcan más y hagan un plan productivo. Es donde yo insisto, pues, les presto mis zapatos. Bueno, pónganse en mis zapatos, campesinos de la patria, campesinas, productores del campo, pescadores, pescadoras, trabajadores, trabajadoras, clase obrera, pónganse en mis zapatos para que se sientan, sean, pincen, actúen y planifiquen como presidente de la república, como rector de la patria. Piensen más allá de algunas cosas que son buenas, pero están desarticuladas, no tienen la visión nacional, camarada. Piensen en la dirección de la economía, el socialismo productivo y la dirección de la economía, el gobierno de la economía productiva, y las cadenas productivas y las cadenas distributivas. ¿Dónde tiene el capitalismo más influencia hoy por hoy en la economía y en la guerra económica? En la distribución, comercialización y fijación de precios. Y la clase obrera, ¿quiénes son los que trabajan en la distribución? ¿Quién produce? ¿Quién trabaja en los comercios? ¿Y por qué nosotros no nos planteamos con mucha contundencia ir a un proceso radical para sanear la economía? Bueno, pero eso es lo que estoy planteando, pues. Pero particularmente la clase obrera, que es la que está trabajando, empresas privadas, públicas, a todo nivel, pues. ¿Quién trabaja en cada industria de esas? ¿Quién trabaja en los sistemas distributivos? Es el pueblo quien nos informa a nosotros. Nosotros rompimos récord este año, para que sepan. De incautación histórica de contrabando, acaparamiento. Pero es un récord, brutal. Todo eso lo llevamos a los mercados comunales, lo vendemos en nuestra red. Pero es brutal lo que incautamos en contrabando, acaparamiento. ¿Quién nos dio toda esa información? Los trabajadores, el pueblo. Así que necesito. Así les pido. Es más, no solo les pido, les exijo que los dos consejos, el obrero y el campesino, se reúnan y me presenten un plan serio, científico, concreto, para la revolución económica productiva por rubro, sector, región, estado por estado. Para yo cruzarlo después con el plan que ya me presentó las comunas, que tienen un plan bien, bien, bien avanzado. Los felicito. ¿Cuál es el plan leche? Yo lo estoy elaborando a mi nivel. ¿Cuál es el plan carne, el plan pollo, el plan huevo, el plan zapato, etcétera? ¿El plan concreto, textil? Pues tú te ríes, ¿vale? Pues tú eres saboteador. Plan integral, eso que ustedes dicen, el plan de las grandes industrias, el plan de las industrias intermedias. He estado hablando con el compañero Miguel Pérez Abad, presidente de FEDE Industria, un gran compañero, déjeme decirle. Tiene una visión del desarrollo. Tiene una visión Miguel Pérez Abad del desarrollo. Le pedí un conjunto de aportes que están ellos haciendo. Yo creo en la incorporación de sectores privados de la economía. Claro que sí, le estén dio la mano. Ahora, déjeme decirle también, lo digo desde mi corazón, de presidente obrero humilde. Yo tengo dos años y pico, casi tres años, en esta tarea, que me dejó el comandante Chávez. Y yo creo que nunca antes se había convocado tantos procesos de diálogo con todos los sectores empresariales. Y a mí me queda, después de todo esto, lo que tengo un sabor amargo y todavía ellos tienen el caché. Y algunos compañeros lo creen, porque yo por ahí vi unas declaraciones de compañeros, de camaradas nuestras, diciendo que hay que dialogar con el sector privado. Claro que sí, sí es lo que he hecho. Pero es que ellos no tienen palabras, ellos no quieren ley, no quieren respetar al Estado, no quieren respetar al pueblo. Ahí está el ejemplo de los hueveros, que nos vieron cara de... Mire, compadre, eso fue semana, después tres días seguidos, diálogo, 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 diálogo. Llegamos a una fórmula beneficiosa, buena, donde ellos garanticen todos los pasos. La firmamos, se levantó el acta, ellos casi juraron que la cumplirían, y al otro día escondieron todos los huevos del país. ¿Cómo se puede interpretar eso? Y es un sector intermedio productivo, intermedio productivo. Yo mando a investigar qué pasó, a fondo. ¿Qué pasó? Pero como es, le puedo poner 200 ejemplos, 500 ejemplos. Por eso, por eso, fíjense, yo les digo esto porque ustedes son los consejos presidenciales del Poder Popular, del gobierno de la República. Para que ustedes lo metan allí, yo quiero diálogo productivo con todo el que quiera producir. Sí, quiero. Tengo que decirlo, hay gente que trabaja, sin lugar a dudas. Muy bien, aquí tengo mi mano. Pero nosotros tenemos que ir con un plan, caballero, productivo, nuevo. Y el plan, para ponerle la mano, estoy seguro, pero no quedarnos solo en el enunciado, Lewis. Discúlpame, tú fuiste el vocero, no te sientas aturdido porque yo diga esto de esta forma. No quedarnos solo en el enunciado. Le hace falta lo que dice aquí, pues, Lewis. Hace falta, dice aquí, una red de distribución de economía popular. Claro que sí. Pero dígame, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y yo la apoyo con todo para distribuir tal producto primero, segundo, tercero, cuarto, en tal región, en tal región, en tal región. Pasemos a construirla. Ya. Está bien el enunciado, hace falta, sí, pero es el momento de decir dónde, cuándo, cómo. Y yo estoy seguro que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con toda su capacidad de disciplina, organización, serviría de manera extraordinaria en los nuevos planes para articularse junto al poder popular, las milicias, todo el poder de la República y de la Nación para resolver el problema de la distribución, la comercialización, el abastecimiento y los precios seguros del pueblo. O ellos pueden más o puede más el pueblo. Lewis Lugo. ¿De qué estado eres tú? De Arzulia. Perfecto. Un abrazo al Arzulia, pues, un aplauso desde aquí. Gracias.